Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a lo que viene siendo la primera temporada de... ¿Cómo se va a llamar esto, macho? Equamot, se llama. Bueno, póngale un nombre que rime con Equa o algo por el estilo en los comentarios, macho. Yo qué sé. Che, ¿con semillas no se le dan a los pajaritos de Mod Creatures? Sí, ese atrás es Snyder, aunque lo vean como Draco. Se va a meter a Sean. Hola, Sean. Mira, pájaro, vete a la chingar, tu pinche madre. Bueno, yo empecé en Snyder. Es una serie de mods, en un server de mods, como hicimos en Kozo. Este prometo que sí va a llegar más o menos a los 100 capítulos. Ojalá. Ojalá. Y si a estos chicos se les ocurre parar la serie antes, yo la voy a seguir. No importa que pase. A ver, a ver, ¿qué pasó? Dí lo primero que pasó en la serie. No, no, ya está. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Ah, sí, no dice nada. No, sí, sí. Mira, me reventaron la casa. Me reventaron todo. El año. Vamos a empezar bien la serie, Snyder. ¿Tú quieres hacerte la casa acá? ¿Eh? No, no, no. Me parece bien, pero no sé. Espera. Estoy primero recoletando un poquito de lany. ¿Sabes qué es lo lindo? Que no tengo ni idea del pack de mods, ¿sabes? Chicos, este es... Ah, hay 42 páginas de N.I. Dale. Uh. Ay, Jurassicraft, qué lindo, macho. No, en realidad no. Este no es el que a mí me gusta, macho. Chiii. Ah, tú no. Tú eres de Fossil Arrachado. Ay, Inventory Pets. Che, este modpack me parece de... Ah, mira. El de los Ores. Impleores. Impleores, implores, Soundcraft. Bueno, me voy a meter con el que es Soundcraft, pero voy a ir de a poco con ese mod. Voy a ir investigando de a poco y después me fijo. Morbor Mod. ¿Esto es de una dimensión, viste, Snyder? ¿Cuál? El Morbor será de una dimensión. Infernal Pads. Bueno, chicos, después me voy a fijar... Eh... Listo, tengo mi bolsita de flores. Che, macho. Me encanta este modpack. Hay un libro que se llama Libro de Desconocimiento. ¿Sabes? Esta vez el Gratio es tuya, Snyder. Eh. Pasa. ¿Quieres llevártela? Sí, sí, me la llevé. Y un poquito de un árbol. Mientras que tú dale y yo voy a hacer una cosa. Voy a descargarme de este y voy a descargar el... En qué montaña me hubo la casa. Tú, si lo ves ahí... Mmm, montaña no. Macho, me la voy a hacer yo la casa. Por cierto, chicos, en esta temporada... Vamos a ser en casas separadas... En... Vamos a vivir en casas separadas. Bueno, Snyder. Che, macho. No sé. Quítate la armadura un momento. ¿Qué leche? Ah, me no me han comentado nada. Snyder, quítate la armadura. A ver. Bueno. No estoy en el Minecraft. Ah, vale. Porque se te ven los brazos. Uy. Se está... Ah, acá hay la noche peligrosa, macho. Ah, porque tengo... Ahorita te muestro. Eh, guardar. ¿Cómo no? Eh... No voy a... Mostrar la carpeta. Acá está. Ahí está. Sí, yo no sé dónde va a hacerme la casa. ¿Vos qué exploraste el mapa este? Che, ¿cómo entró al mapa, por cierto? Espera, espera, espera. Un lulugos. Aquí. Bueno. ¿Algo más que se quiera abrir? ¿Cómo? Che, ¿y John? No, no. John, John. John, John. John, John está más muerto que vivo. Che, ¿y la casa esta es tuya, Snyder? Espera, que no estoy en el Minecraft, cabezón. ¿Sabes qué es de noche, no? Te la van a tener que poner... Eh, eh, uy. Es de noche. Y tu madre lo sabe. ¿Dónde estás? Porque he estado con el plomero, con... El jefe de angustia, sí. ¿Sabes quién es el jefe de angustia? Ah, hijo mío, ¿dónde estás? Vamos, en serio, ¿dónde estás? Eh, me metí dentro de una casa. Che, una pregunta. ¿Por qué se me quedan uno de siete, veintisiete de treinta y siete en librerales? Ya no avanza de ahí. Che, eh, ¿qué forje te pusiste, John? La más actual, amigo. Ah, bueno, ¿y qué? ¿Y si seis, catorce o...? ¿Cuánta memoria tienes asignada en Minecraft? ¿Seis? No, bájatelo. Póntelo cuatro, macho. Vale. Yo voy, yo voy, yo voy, yo voy. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡P, acepto! Ahí está, chicos. Hoy posiblemente sea un... ¿Qué leche? ¡Ay, perdón! Hoy posiblemente sea un episodio más largo, chicos. Porque a mí me gusta hacer los episodios primeros más largos. Eso es un... Largo y gordos. Bueno. Este Nether está aprendiendo a mí. Yo puedo esto. Ah, sí, miras el... Te strepaste, Vegetta. ¿Viste? Está bonito, macho. Pero no, no me lo he puesto, bien loco. Por cierto... Por cierto... Dime. Nos tenemos que poner condiciones para antes de esta serie. Para antes de empezar las cosas. ¿Qué condiciones nos ponemos? ¿No radiar? Antes que nada. ¿No quemar a la casa sin pedir permisos? Exacto. Por cierto, ¿hay algún modo de permisos aquí? ¿No? ¿Cómo... ¿Cómo... ¿Cómo se está? Uy, un jabalí. ¡Garra, re! ¿Cómo se...? ¡Tú, tú, 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 tú! ¿Eh? ¿Esto es el de fuego? ¡Woohoo! Lagazo. Siento que en este... En este servidor no corro, macho. ¿Cómo? No se... No se siente que corra. Pero bueno. Uy, mira. Cosas del mod de... Perdón, chicos, que me meto en una navina. Pero quiero ver si hay... Che, no hay minerales, ¿eh? Pero si los zombies dan lo más asqueroso que hay en esta día. En este texture pack. Che, mancho. A mí me gusta el texture pack. Chicos, esperen que pico un poquito de hierro aquí abajo. ¿Dónde estás? Ahora salgo, Snedder. Ahora salgo. Para hacer los episodios, mi recomendación. Podemos ir juntos en... Te veo. ¿Me ves, Snedder? Hola. Veo tu tag. El tipo está... ¿Abajo o arriba? Abajo estoy. No, yo veo tu tag arriba. Me voy, a voy. Saliendo, Snedder. Me verás salir en el amanecer del quinto día. No, 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 no. Aquí estoy. Hola. ¿Estoy bien? Tengo mi bolsita. Ja, ja. Che, ¿esto qué es? Una... Mira un nod. Te puede romper esto, ¿no? Lo nod del towncrash no lo rompas que lo voy a necesitar yo. ¿Dónde está? No es tonto. Después voy a determinar. ¡Hombre lobo! ¡Hombre lobo Snedder! ¡Hombre lobo Snedder! ¡Ataca! ¡Anda, anda! ¡Semi! Che, ¿esto no era que le sacaba menos que yo con una espada de plata? ¿No era que no le sacaba vida? Che, ¿te estás poniendo un poquito fino, me cuentan? Yo estoy mirando, ¿eh? No me voy a meter en esa pelea que ya sé quién va a ganar, a ver. Bueno, ¿por qué me prendí fuego, macho? ¿Otra vez? Che, me parece que te estás poniendo fino, ¿no? ¡Baja, hombre! ¡No, no! ¡A mí no! ¡A mí no! ¡Degenerado! ¡No, por tarado! ¡Me está poniendo! ¡Me está poniendo! ¡Me está poniendo! ¡Me está poniendo! ¡Toma! ¡Eh! Y el otro... ¡No, basta! ¡Ey, ey, ey! Tranquilo, ¿eh? ¡No pegarnos a los otros! ¡Ay, sacre! ¡Mira! ¡Sacre, le délevil! Che, John, ¿te falta... ¿Esto? ¿Te falta mucho? Che, Schneider, si no te molesta, me voy a buscar... ¡Ogro! Me voy a buscar un bioma tripartito, ¿vale? ¿Sneider? Yo veo allá un castillo, ¿no? Castillo. Pues, amigo. ¿Y te fumaste tú? Ah, no, no. Es una aldea. Poblada como tal. Y si vamos a pasar la primera noche ahí, que me parece que... ¿Te ayudo? Nada. Despacio. Easy. Vale. Easy. Easy on lemonquisi. No es tan difícil esta... Esta temporada, ¿no? No, como que no... Bueno, 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 bueno. ¿Cuántos arqueros hay ahí, macho? Esos sí se spamean. Un montón de jefes que te cagas, meche. Un golem de hierro, mira. Ahí con este tocho... Sí, acá en los poblados aparecen golem. Wow. A ver, ¿qué por aquí? Ah, mira, estaba Zavier. Comida. Me llevo un par de zanahorias, Schneider, ¿eh? Joder, el golem como se debe feo, macho. Ay, lindo, macho. ¿Tú viste la película Atlantis? Ah, no, que es por ITZ Zavier. Toma. A ver que lo vas a escribir. Ay, no, 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 no. Al lado de él estaba la muerte. Tirito, tito, tito, tito. Al lado de él estaba la muerte. Toma. En toda la boca. ¿Te gustan mis colores? No, los quería dejar estallar a ver qué hacían. Pero no hicieron nada. Bueno, me parece que este lugar está un poquito radiado, ¿sabes, Schneider? Espera. Bueno. Bueno. Si te dices, cuenta la banquera que acabo de comentar yo ahora. Ah, voy a salvo, macho. ¿Review? ¿Cómo se escribe? Ya me olvidó. Re-vieu. Uy. No, ellos lo radiaron, macho. ¿Qué usaba? Es feo porque me estoy armando con los desperdicios de... Che, ¿este es del town? Este está un café que efectivamente. Tiene aquí. Bueno, bueno, bueno. Treinta y... No, 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 no me matan. ¡Eneider, help me! ¡Aaah! Sí, macho. ¿Dónde estás? Adentro de una casa refugiado. Como amigo Juanito, aquí la gente se tiene que empezar a quemar en breve. Bueno, 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 que me pegan a través de... Che, ¿desde cuándo los bichos pegan a través de las puertas? No sé. Bueno. Está saliendo el sol. Chupundun, chup. Ah, perdón, chicos. Ahí está, yo sigo comiendo florecitas de botania. Che, Nether, ¿me lo vienes y me lo matas, por favor? Mira mi tag, a través de la pared. Carajo, estoy hablando con Xavier. Para ahorita hacer la review. Mira que yo ahora voy a salir un rato y después vuelvo a meterme, ¿eh? No usen. Da igual, la tienes que grabar ahorita porque nadie va a estar más. ¡No! Uy, perdón. Perdón. ¡Ah! ¡Me quemo! ¡Ah! Mira, Nether, ¿qué me he pasado? No sé cuánto tiempo escapándome de estos tipos para que un mongolo venga y me mate. Y si tenía lag, macho, ¿qué crees que hiciera? ¿Ah, te va con lag? No, me di un lagazo. A mí este mod para que me vaya extrañamente fluido. Algo anda mal. Vamos, para que empieces con el Tomcroft. Este es carne podrida, ¿no, macho? Ah, ¿dice que eran cerebros? Y sí, pero es carne podrida también. Le doy la X. Che, me parece que por allá hay un bioma tripardito. Me voy para allá. ¡Ah, nubes! ¡Yo quiero ese Enderman! ¡Nubes, nubes, nubes, nubes! ¡Hala, lala, 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 lala! Che, recoge bloques de lo que sea. Encontré nubes. ¡Nada! ¡Nubesita, sí! ¡Que quiero, 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 quiero... ¡Mascota, macho! A ver... Eh... Tú sabes cómo va el mod, ¿no? Sí. Vale. Y que no sé. Ah, que no, no, dejá. Que arriba se generan blaze. Me parece que... ¿Sí, este Enderman? Sí, hay cosas del Witcher. Sí, macho, hasta se llevaron los libros del Witcher. Y... Esto no sirve. Y este también. ¿Nether? Listo. Subo. ¿Subir a dónde? ¿Es nether? Che, tú no estarás cometiendo la tontería. Efectivamente. ¿Y qué hago yo? ¿Te admiro por lo bajo? ¿Sabes que vas a tener un problemita ahí arriba, no? Mucho menos mal coge, 60 bloques. Sí, me parece que te vas a quedar corto. ¿La nube? Arriba. Ah. ¿Pera, cómo? ¿Cómo? Che, acá lo que no me gusta del servidor es que baja muy rápido la comidita. Ah, sí. No, en realidad a mí me va bien, ¿eh? Lo dice, lo dice el... Lo dice el amoto poderoso que se le acaba siempre la comida rápida. Me avisan que te quedaron sin... Si puedes, el bloque de la nube se toca el saca con toque de seda. Ah, el blaze. ¡Ja! Mira dónde quedaron tus cosas, macho. ¡Uy, experiencia! ¡Está lloviendo de cielo! ¡No, no, no! ¡Otra vez no! ¡Ay, macho! ¡Increíble! ¡Dale, vuelto! ¿Y esa cosa que tienes ahí? Bueno... ¡Mira, se paró, se paró! ¡Que se paran los osos, macho! El tema... Como estaba diciendo, no podemos subir ahí arriba de Nether porque se generan Blaze. Por cierto, mira, eso era lo que... ¿Eh? ¿Qué es eso? Mi pecho topelú. Una pechera de Sonic. ¡Ah, de Sonic! O sea que esa es la pancita de Sonic. Exacto. No sé, me la encontré botada ahí que alguien la botó. ¿Y este bioma? ¿Sabes que no subo, no? No, no suba, no suba. Que ahí se generan permanentemente, no hay spawn. Ya te me perdiste. ¿Che, qué es este bioma, macho? ¿Qué cosa? Por cierto, es mi hijo. ¡Oh! ¡Mira quién está! ¡Hola! Uy. Y con él estaba hablando... Martín. Ah, bueno, no. Con la rata, no. Rata. ¡No, ey, ey, ey! ¡Más respeto! ¡Más respeto! ¡Más respeto! ¡Ah! ¡Sneider, mira lo que hay aquí! ¿Este es el spawn? ¡Sneider, estamos acá nomás el spawn! Es que no sé dónde estás, macho. T... Barra, TP, accept. ¿Es el spawn? Yo no veo nada. En el minimapa. Ese es el spawn, ¿no? ¿Cuál? El que aparece en el minimapa. Joder. Ah, sí. ¿Y eso de allá arriba qué es? Creo que es una misión ¡Madre mía! Ese es un nodo del... 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 del Soundcraft ¿Ves que hay una zona oscura en el minimapa? ¡Pero negra! ¡Un topo! ¡Un topo! ¡Qué bonito! Bueno, yo no sé por qué... me parece que Snyder va con demasiado lag hoy, macho No, ese te quería... te quería pegar Este nodor debe ser re potente, macho, mira todo lo que afecta No, pues qué bueno afecta, no, pues qué bueno Si, si nos hacemos la... yo me voy a hacer la casa por acá Hay un laguito... ¡Uff! Me gusta el lago Ah... ¿Sabes a qué me hace acordar esto, Snyder? A la última... la última... cosa que hicieron Willy y Vegetta ¡Ella! ¿Qué pasa? Yo me estoy leyendo el chat, ¿qué pasa? Mira el chat, mira el chat arriba Eh... una pregunta... ¿Cómo funciona un DNA con...? No, 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 no... lo de... Sentinela No lo veo... Sentinela, listo... B... Apastar... Ok, no... Ay, el... el... el último comentario... Sí, va a apastar, pues... no, ¿qué puso? Ella Y bueno, ¿quién necesita help? No, y... Respondí... ella Pobre Hola Sí, macho... en un momentito te me vas ¡Esperate! ¡Desesperate! El hambriento... el... el hambriento va a poner el cofre Es que macho, no hay nada ahí Mira, no entiendo por qué mi pala hace esto, mira Ponle cuidado Vamos, ven Eh... cuidado ¿Qué me hizo? Sí... ¿Qué verga? ¿Por qué... por qué tanta velocidad? ¿No escuchaste el ruido? No Ah, sí, el de la... madreja Ah, yo también, mira Espera Espera, espera, espera Porque deben de estar aumentados los tics del... del servidor A la verga, a la verga, se me va a descargar el PSI Se me va a descargar el PSI ¡Corre, corre, corre! Sí, escucha que deja de... Deja de hablar Schneider de repente No, 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 de hablar no Dice... eh... Schneider ha salido Acuérdate que yo las llamadas las ocupo por... Ah, por WhatsApp Por cierto, chicos, SchneiderGamer pronto se abrirá otra vez Un... un canal en YouTube Un canal Family Friendly Totalmente Family Friendly Para que lo sepas Eh... Sponsorizado por... Papeles higiénicos... La Luj... La Lija ¿No es Schneider? La Lija O Pez Espada Ahí... ahí me fui ya Creo Deja la colita Vale, eh... voy a fijarme ¿En ella? En ella no Porque no la gente quiere Esta bala... Che, creo que igual estamos demasiado cerca del spawn, ¿sabes? Y sí Yo voy a recorrer un poco de terreno, Schneider, eh... porque si no... Espera ya... Meto todo esto y... y voy Tranquilo, no pasa nada, Schneider Cuando yo... Eh... ¿Ves? Lo que te dije... Acá ya se hacía bien, se hizo algo, macho Hay dos... hay dos... Eh... Este, che macho, nosotros me hicimos serie en este servidor Así, de casualidad, en algún momento ¿Qué íbamos a hacer? ¿Pero te acuerdas que nos vemos? Hay algo que me parece extrañamente conocido No sé por qué ¿Qué te parece extrañamente qué? Conocido ¿Por? Eh... ¿Esto no está protegido? WTF? Ya, ya, ya empezamos mal, macho Ah, no, sí, está... Está... Está protegido En inglés le bailamos WTF 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 En realidad es así WTF Señorito John John, ¿estás? Está pero con problemas Sí, no puedo entrar, ¿no? Después me tengo que poner a sudarlo, macho Se me acordar Uy, mira, un libro de Soundcraft Para empezar Y Witcher y Conjugoración y Fetiches La IP Sí, tú tienes... Que la IP ya la pasé, macho ¿Tú tienes fetiches, Schneider? ¿Quién? ¿Tú? ¿Tú tienes fetiches? Creo que sí Eh... Algo que te guste en el CESA Así... Medio Raruc No... Family Friendly, ¿vale? Family Friendly Me voy a concentrar Sí Que se mueve por las ramas Y... Y esto termina mal, ¿sabes? Ademas... Eh... Por cierto, ¿cómo te fue con la...? No voy a decir su nombre ¿Cómo te fue con la chica esta...? Que te pasaba fotos? No... No... Lo mismo de siempre Bien, bien, bien Putazo, putazo, putazo Bien, bien, bien Putazo, putazo Vale... ¿Entonces han avanzado en la relación? Y me di un besito de la buena noche Ah, vale A mi me dijo... Espérate... Que... Me estoy secando Recién acabo de salir de bañarme Deja de escribirme Porque no me dejas ni secarme Y yo le digo... ¿Pero sécate primero? Ni que te estuviera apuntando con un arma Hijo de puta ¿Y si, macho? A ver... El Tremono La que tiene que ocuparse de su cuerpo Mientras alguien te manda mensajes Por Youtube Ya ves que donde mire tu video Te va a putear, ¿no? No... De acá... Un abrazo y un saludo Tú sabes quién soy Y... otra cosa No le vayas a pasar otra vez fotos a Schneider Que este... Este... Este es un poquitín degenerado, ¿vale? A mí me meten en sus mamadas No, no te meten en ninguna mamada Que tú... Tú... Eres... Un niño joven... Y saludable El día... El día que te empiecen a decir Señor... Como a la mouse... Abuelo... Te vas a querer matar, macho... Créeme... Oh, espera, Gota... Ahora sí puedo jugar... ¡Eres like! ¡Hola, John! ¿Te entró? Ya estoy aquí... ¡Pobre nojete! Che, ¿por qué se te escucha con eco? Porque estoy atatabado por saco... Porque estoy atatabado por saco... Y... Ah, vale... Che, encontré colores... Amarillas del Botania... Es... Mira... Vean que sí es verdad, miren... Miren el chat... Entonces... Entonces... Encontré vacas... Te pégate, John... A mi putita favorita... Bueno, 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 bueno... No, no, no... Family Free Mica... Espera, espera... Extrañamente... A mí ya me entró... Y extrañamente me va súper fluido... Sí... Es que va... Extrañamente fluido esto, macho... Bueno, espera que tengo que... Tú sabes que... Tú sabes que... Tú sabes que Zavier al menos... Es un poquito... Buen configuración... Suspamadas... Pero... Configura todavía... Sí... Bueno, espera que tengo que ayudar a mi compañero... Que a él se le sigue quedando parado... Donde se me quedaba a mí... Mira... Qué... Y también la c... Ah... Bueno... Sí... Los Family Friendly... Nada, chicos, ¿no? Los Family Friendly... Me lo pongo con el forro de los huevos... Bueno, bueno, bueno... Bueno, bueno, bueno... Bueno, 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 bueno... Bueno, 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 bueno... Bueno, bueno... Me muteo tú... Sí, sí, sí... Bueno, chicos, que sepan... Que... Él no quiso decir lo que ustedes están pensando... El... Eh... ¿Cómo salvo de este,isnever? El... Él?... No era John Darko... Ya. Él no era John... Exactamente... Él era... un amigo fiel por cierto y fuera de coña como que no se me termina el bosque algo extraño está pasando aquí tengo blancas y amarillas no agarre por eso me las pasas tengo madera cerval del witchery y tiene más blanquitas ahí atrás oh pantano jamás en mi vida vivir en un pantano yo ya vivo en mi casa y es como vivir en un pantano wow salseo eso fue un chiste interno chicos che por qué te perdí por qué cuando mato un bicho estoy yendo en dirección opuesta donde estaba ahí está el Snyder ¡Snyder! 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 te veo levanta la cabeza che por qué cada vez que le pego algo me quemo macho si alguien se está quemando voy para el pantano es necesario yo eh para la puntita eso que es esperate ¡HALA! ¡Un dragón de comodo! ¿Dónde? ¡Comodín! si tienes un problema o arraje el problem para que hagas el problem ¡I am problem! compadre I am power dos o tres sin nacer y no tenerla a ella bueno bueno chicos vamos a tener la vida aquí no llores no llores no llores yo sé que nunca la tendrás en tus brazos eeeh nether basta eh no es nether bueno 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 sí 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 que por cierto chicos volví con una ex mía con la algunos van a decir la naos estás loco estás tarado estás enfermo todas las cosas juntas y no le voy a decir que no eh no le voy a decir que no si macho yo recién vi pobre conejo te salvó la vida hola mirá lo encontré bueno esto ya se lo refumaron pero nueva mate s nether eh aquí hay una aldea también ajá sí todas las noches pero qué dime guapo yo te vi dime guapo yo también lo vi a ver quién es ese gracioso ¿dónde estás querido? agarrando cosas del witchery otro tiro es que no me gusta el servidor quedó un poquito lento para coger las cosas a mí lo que me agarra cada tanto cosas raras macho chicos no agarren cosas raras de extraños yolo 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 y sin ella bueno snether eh te estás pasando un poquito asado hoy libro de biomas el chico la viste ahí viste de donde mañana martes viene tengo cactus snether Yo quiero salir de esta casa Me encanta que todo estalla radiado Tendríamos que haberse venido antes No, eso fui yo ¿Te estás llevando a librerías? Corre, corre, corre Bueno, bueno Che, yo estoy buscando Ah, mira, atrás una del witchery Creo que esta bruja traía Serpiente Serpiente, creo que es una boa Tengo más madera de la que tú necesitas ¿Por qué los bichos se prenden fuego cuando me atacan? ¿No luego se prende fuego cuando ataca otra cosa? Voy a revisar tu armadura a ver que tiene Porque a veces le da distintos encantamientos Ah, por el nivel Wow Yo tengo mi espada a nivel 3 Y ahí en la barra de XP me dice Elige una clase Que no sé cómo, pero Debe estar bueno el mod, a ver ¿Qué mod es? No sé, pero con esta mod ya he jugado a hartas veces Y la verdad No me gusta, es mucheta ¿Por qué? Tengo madera de la folla Tengo madera de cerval Está bien, ya me lo dijiste Eso sirve para hacer puertas privatizables Ya, ya voy, Nether Espera que salgo del agua Y agarro los pasitos del cofre Ah, entonces ya me voy mejor ¿Por qué? Tengo sangre para ti, Nether ¿Te vas a vender con el Evilcraft tú? Siempre me meto con ese mod ¿Deceptarás el puto TP? Sí, ya voy ¿Qué es esto? T Barra TP Accept No te le acerques mucho, ¿eh? Nether, cuando llegues Vas a encontrar algo bonito contigo ¿Esos son pirañas? Un mojo Anillo mudo A mí yo la resto Ay, qué bueno Mira, huevo de serpiente Ya tengo mi serpiente Estoy hasta los huevos de la serpiente ¿Por qué? ¿Por qué ya no te quiere? ¿Le acabas de decir serpiente a mi novia? Más respeto, ¿eh? No, ¿por qué ya no te quiere? Ah, y yo sé que me quiere Pero, pero para una palabra que no se puede decir Bueno, pero me tengo que sentir algo Con la frase que dice el amado, chicos Colita con colita y todo Exacto ¿Colita con colita? ¿Tú qué viste o qué haces, macho? Es cierto, te me acabas de perder otra vez Macho, encuentro una zona Yo nunca deje de caminar Un cocodrilo bebé ¿Me puedes aceptar la mouse? T, barra, t, p, a, x, x En serio me gusta escribir Hay un cocodrilo bebé, ¡NEDO! ¡Cocodrilo bebé, macho! ¡Tartónico! ¡Hola, John! ¡Qué onda, bro! ¡Ya, what's up, bro! ¡Muéranse en la verga, pinches jotos! Me parece que yo me voy a hacer la casa por aquí ¡Nada, amados! Que tienen que estar todas juntas Así que yo no voy a vivir en un puto pantalón Hay un bioma mágico enfrente No O sea, no mágico del... A caminar, a caminar Bueno, me manda a caminar durante el resto de los 20 minutos del episodio Chicos, salgan que posiblemente el tipo me mantenga caminando ¿Sabes? Que las noches aquí son medias difíciles, ¿eh? Te agarran en un mal momento, pero si no después Plotando Voy a pedir que pongan el servidor en difícil Bueno ¡Vamos, coman! ¡Vamos todos allá! ¡Vamos todos allá! Te está haciendo mal Lo que ve tu hermana en la televisión, ¿eh? Te voy avisando Después no quiero quejas Dime, John Johncito, mía, mi amor, querido, preciosa ¿Qué puso John? Me dijo John Me dijo Snyder Ya no soy... ¿Ya no soy qué, Steve? ¿Por qué? No, porque se debe ver como Draco Yo acá tengo skin ¡Ja, ja! Saludos Sí, yo te veo como Draco ¿Tú no te ves como Draco? Ya tengo skin A la verga, somos dos Tenemos un pobre y dos reikos Un pobre y dos reikos Otra vez, Snyder Te pierdes, macho Rango hierro ¿Por qué no se puso rango puta? ¡Eh! ¡Por fin tengo skin! ¡Ya no soy pobre! Y esta zona me mola un montón ¡A la verga, un poblado! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, huevo! ¡Ay, huevo! ¡Ay, huevo! ¿Cómo lo viste, Nether? ¿A cuánto tienes los chums tú? Yo no tengo el chumse Y tengo los... Y tengo todas las animaciones al tope Y me va súper fluido ¡Ah, un elefante! ¡Ah, pero tienen que ser vespa! Un elefante se columpiaba sobre la tela de una araña ¿Qué me recuerda a una temporada? No sabía que no resistía Pero no llamara a su hermana ¡Degenerado! ¡Yo quería verlo! Déjalo para el episodio por lo menos que había ¡Lolo que tengo! ¡Pua! Está más pelado que otra cosa Che, me está atacando una bruja, ¿eh? A la nena esta no le gusta que le toque las cosas ¡Lolo que tengo! Che, este es un lindo lugar para vivir, ¿eh? Eh, exacto, sí voy a decir yo Con un bosque de fondo Bueno, John, ve cogiendo tierra que nos vamos a hacer la casa ¡Chia! Ah, ¿ustedes van a ver cuántos? TPA, Snyder ¡Mira, Snyder! ¡Mira, Snyder! ¡Mira! Sí, yo con John voy a vivir porque tú... ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mírame! ¡Hala, ver! ¡Hala! ¡Hala, hala! ¡Vamos a ver este pez! ¡Ah! ¡Hala, madre! ¿Quién te dio eso? ¡Ah, qué mola! ¿Quién te dio eso? ¡Ah, hijo de...! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Será? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ahí que apuente que no lo sé! ¡Sí! ¡Sí, te puccan a papi! ¿Serás el hijo de...? ¡Déjame! ¡Es que no tengo... ¿Quién te dio eso? ¿Quién te dio eso? ¿Aprecian al youtuber, amigo? ¡Chia, ya sé dónde me voy a hacer la casa! ¡Encima de un pozo de metrológico! ¡Yo quiero...! ¡Espera! ¡Espera! ¡Déjame eso! ¡A mi compañero que ya... ¡Ya le puedo entrar al Minecraft! ¡Esperame! ¡Déjale! ¡Soy rico, macho! ¡Soy rico! ¡Soy rico! ¡Soy rico! ¡Delicioso! ¡Ah, no! ¡No es un pozo de metrológico! ¡Era una de estas cosas del Soundcraft! ¡Explotado! ¡Con un nodo! ¡Vale! ¡No, esto no es justo! ¡Ellos le dieron cosas buenas! ¿Eso qué? ¡Ahorita vas a ver! ¡Ahorita vas a ver! ¡Es que, macho! ¡Ya te... ¡Ya te perdí otra vez! ¡Cabra! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Bueno! ¡Sí, tiene uberes esta cabra, macho! ¡T barra! ¡T p a excepto! Estoy viendo donde me conviene hacerme la casa, ¿sabes? Bueno, pero ya no te vayas más lejos, lo más así, por favor. ¿Por qué estoy buscando? Yo quería estar como cerquita del... ¡Encontré! 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 ¿Encontré qué? Le voy a aparecerme la casa. Ya, ya, ya. Ya vi el árbol, macho. Ya vi el árbol. ¿Qué árbol? ¿Te lavaste en el árbol otra vez? No, macho. Mira. Tengo planicia y lagunita. Lagunita atrás y planicia del... ¡Y pueblo! ¡Eh! ¡Entró mi compañero! ¡Estendor666! ¿Qué? ¿Cómo, cómo? ¿Estenedor? ¿Le dijiste? ¡Exacto! ¿Dónde están? Ya hay de ropa que puedes tú. ¡Estendor! Bueno, es lo mismo, pero tú lo escribiste así. ¡No! ¡Bueno! ¡Espérate! ¡Ah, no te refiero! ¡No te entiendo! ¡Chir! ¿No te querías también un elefante, macho? Había uno bebé ahí afuera y hay caña de azúcar aquí. ¡Es nether! No te importa, está muy difícil. ¿Qué era? ¡Para déjate! ¡Es nether! ¡No sé si te van a ir tu vida! ¡Estendor! ¡Se puso estendor a posta, eh! ¡Ara! ¡Y yo fui! ¡Creo que no saben leer, eh! ¡Ah, no! ¡El registre! ¡Es nether! ¡No! ¡Va! ¡Registre! ¡Vale! ¡Chivo esto! ¡Esto! ¡Hala! ¡Hola, Maos! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué puso? ¿Y dónde estás? ¿De la aldea? ¡Por eso! ¡Y no quería! ¿Y no qué? ¡Ah, ya, chico! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vale! ¡Mi compañero está conmigo! ¡Uy! ¡Guarda, nether! ¡No te cagas, eh! ¡Nether! ¡Guarda! ¡Nether! ¡Lol! ¡Enether, mira, 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 mira! ¡Enether! ¿Lo viste? ¡Barras aquí, dimisión! ¡Enether! ¡Mira este agujero anal, macho! ¡Mierda! ¡Nada de este, eh! ¡Este! ¡Mira, mira! ¡Mira de acá, macho! ¡Mira, mira! ¡No, boludo! ¡No, no, no, no! ¡Uh! 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 ¡Qué sacajado! ¿Pero viste? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Degenerado! ¡Casi me mata! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Che, aquí hay mucho alián, un macho, eh! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Pérate, porque siempre al principio es como que te la veas! ¿Tú qué haces, Snedder? Sí... ¿Yo? Llevándome todas las negras. ¡Mira, Snedder, eh! ¡Ya sé por qué puedo decir el degenerado! ¿Dónde están ustedes? Yo, en un poblado. ¡No, no, no, no! ¡Mira, volte a verme! ¡No tienes algo, me tiene el culo! ¡Exacto! ¡Fíjate! ¡Barra, te... ¡La amaba! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Con barra, te, p, a, jota! ¡No! ¡No, no, no! ¡Con fuerte, te comí la barra, a ver! ¡Mira, Snedder, me vas a matar, eh! ¡Me sigo a colar! ¡Te mato yo, eh! ¡In aquí! ¡Acétame el TP, la maus! ¡Perro! ¡No! ¿Ah? Bueno... Bueno... ¡Mir, loco, está horrible, macho! Che, esto no son mis cosas, eh. ¿Sabes moverte siquiera? ¡Ay, qué hijo de puta! ¿No estás a focarotas, tú? Como que te vi un poquito manco, ¿no? A ver que estás brincando por todos lados. ¡John! Apenas llegues. Llévate el horno de Schneider Si el horno lo voy a compartir con John, ¿no es que yo voy a vivir con él? Ya tengo dos esclavos Mira John, tú cállate, ¿sí? Aquí les presento al señor Manco Mira, ven, se va a teletransportar el señor Manco aquí ¡No pegues! ¡No pegues! Tranquilízate Che, me dio un lagazo, ¿eh? ¡Hala! No tengo armadura, ¿eh? Me mata de un golpe Oye, no me dieron los... ¡Ah, puto cerdo! Yo estoy viendo que mi compañero está teniendo una lucha encarnizada contra un cerdo Bueno, al menos le dijiste que se pusiera el ki de inicial Sí, ahí está, es él Como ven, no sabe ni moverse Míralo, míralo Ay, mi niño está aprendiendo a jugar Sígame ¡Sígame! Seguro Con el control, córrese No, tiene que configurárselo Bueno, hazte otra vez TP Ponte y la flechita para arriba Bueno, ya tengo dos esclavos que me van a ayudar a hacer la casa Sí, sí, yo en casa ni pedo, ponte a trabajar, pendejo ¡Sí! Por cierto, hay un poquito de tierra en tu lago ¿Cómo? Ya he perdido pero ya lo volví a encontrar Bueno, aquí va a vivir la mos, Cisney En ese lago Te quito la lluvia, men ¿O quieres ver la lluvia? Ah, un zombie, hasta Cisney Tranquilo, no me te ves ¡Hugo Twitter! Se la están pasando a Tete ustedes, ¿no? Twitter aquí Bueno, síguenos Vivimos nosotros en esta explanada de aquí Hacemos una explanada grande aquí Espera, que yo quiero ver dónde se fue el Tarendra Don Tonton Tarendra Don Tonton Bueno, Jaime, lo primero que tienes que saber es enfrentarte con cualquier enemigo Porque te pueden matar ¿Te llama Jaime? Mi compañero se llama así ¿No te llamas Jaime? Ah, un negro Bueno, está sufriendo, ¿no? Atena, por acá me distrepa en la camiseta. Bueno. En la colita. En la colita. Ah, que lo escuchan. Y está al otro lado de la habitación, ¿debes? Ay, qué bonito. El lugar que me elegí para hacerme la casa, macho. ¿Hacemos aquí la casa, entonces? Yo no sé dónde lo harán ustedes, macho. ¡Snedder! ¡Snedder, estoy al lado tuyo, cabrón! Deja de hacerte P. Pero al lado, al lado, ¿eh? ¡No! ¡Creepers, no! ¿De dónde? No te enfrentes tampoco contra los creepers así. En el bosque. Pero al lado, ¿eh? Cuando digo al lado, me acabas de pasar al lado, macho. Mira, con la A, con la S, con la D y con la W. No se mueve ni mueve, el chavo. ¡No! ¡Vamos, ha venido! ¡Vera, que estamos acá! ¿Qué tiene una cola? Hola, ¿qué hay que ver acá, mago? La mago que me... Es que John es el Hombre Araña. Mira, mira mi skin. Soy el Hombre Araña. Volte a verme, la mago. No, no lo vi. A ver, a ver, a ver. ¡Ay, qué bonito! No, no eres el Hombre Araña, eres el escorpión rojo, macho. ¡El escorpión rojo! El Hombre Araña, tarado. Mira mi colita, preciosa. ¿Desde cuándo el Hombre Araña tuvo cola, macho? Bueno, desde... ¿Cuernos? ¿Desde que se los puso Meli? ¡No, no, 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 no! ¡No, ese es el Hombre del Towncraft! ¡No le peguen, no le peguen, no! ¿Por qué? ¿Estás viendo su vida? ¿Y eso qué? Que tú solo no puedes contra eso. Bueno, ya me tengo que cargar. ¡Ey, ey, ey, ey! Estos son mis árboles, voy a buscarlos a otro lado. ¿No hay ver? Chica tu madre, a mí no me mandas, pendejo, ¿entendiste? ¿O quieres enfrentarte a un PvP? No, eres uno sin camisa, ¿entendiste, tarro? Quiero mis árboles, no, chica. Aquí todo es de todo, ¿sabes? Vamos a vivir en casas diferentes, pero hay que aprender a compartir. Bueno, vámonos, John. ¡Mira, mira, mira, mira! Le dice compartir y el tipo sale por pata. Recuerda que cuando le dice algo, el tipo dejarlo vendido. ¡Jaime, vente con nosotros! ¡No! Che, me parece mío. ¡Una cabra! ¡Es Baki Pandi! ¡Baki Pandi! Yo tengo que título viral, se encontrará un combate. ¡Y que Pandi los mata! ¡No! ¡La cabra! Y la mata. ¡What! ¡Eh! ¡Estoy a medio corazón! ¡Estoy a medio corazón! ¡Yo quiero! ¿Qué me pegó? ¡Estoy a medio corazón! ¡Ué! ¡Tienes un hockey! ¡Tarro! ¡Pero me pegaron un golpe y me dejaron a medio corazón! ¡No me pegues a mí porque me matas! ¡Tiro, tito, 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 tito! ¡Che, ya estoy llegando a la hora de episodio, eh! ¿Qué dijo? ¡Eeeeh! ¡El abrigado! ¡No! ¡John, hijo de tu pinche madre! ¡Vete pa' acá, perro! ¡Toma! ¡Tú eres Venom y yo soy el Spoderman! ¡Oye! ¡Es vos, Tommy! ¡No sé qué estás explicado! ¡Ya! ¡Eh, qué estamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mi hermano! ¡Eh, Javi! ¡Una pa' mi compañero! ¡Javi! ¿Quién eres? ¡Una pa' mi amigo! ¡Dame una... ¡Dame la pechera, este... ¡Dale, dale! ¡La pechera, Javi! O sea, ya me... ¡La pechera, dale! ¡No, no, no, no! ¡La otra! ¡No, la otra! ¡Te quiero algo, macho! ¡Lo blanco que tienes en el inventario! ¡Lo blanco, lo blanquito! ¡La que agarraste el suelo! ¡Ah, ahí está! ¡Sí, esa! ¡Eso no! ¡Eso es cuero! ¡Eeeeh! ¡Eh! ¡No, no la tiene él! ¡No la tiene él! ¡Ya la veis en el inventario! ¡No la tiene él! Creo que la tengo yo. Sí, la tengo yo. Toma. Yo no tengo nada de pechera. No tengo nada parecido a una pechera. Toma. ¡Eh, ya, ya, ya! ¡No estoy discutiendo con él y no tiene nada! ¡Controles! Estuve aquí hasta la otra habitación para asegurarme. ¿Cómo se llama esa armadura? Es una... Es una... Es cuero. De conejo, pero es cuero. ¿Dónde... ¿Dónde encuentro el inventario de esa armadura, macho? Nomás póntela, dale click derecho y ya está. Encima de... ¿Pero es que tengo otra pechera? ¿Pero ya te la pone directamente? ¡Uh! Es un... Es un slime del Tinkers. Yo sé que tú conoces el del Minecraft base, pero no con mods. Bueno. Se supone que ese es el bot del Tinkers. ¡Una cabra! ¡Eh! ¡Yo quiero una cabra! ¡Una cabra! ¡Una cabra! ¡Aquí! ¡Tírale cualquier cosa! Bueno. Bueno. Que no se domestica. ¡Come! ¡Pero que no se domestica! ¡Se están comiendo mi comida y no se domestica! No, porque las cabras se tamean con algo... ¡Ahí está! ¡Ahí está! Ya lo domestiqué. No, se come cualquier cosa. ¡Rusito! Che, macho. Yo soy el... ¡Mira! 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 ¡Mira mi cara! ¡Eh! ¡Ven! ¡El otro también es mía! ¡Mira! ¡Ahí me ven! ¿Sabe regresar? ¡Aquí estamos! ¡Mira! ¡Tengo a Rosito! ¡Mi puta la madre! ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Qué? 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 Vamos a dejarla ser libre. Tírale cualquier cosa... Tírale... Tírale carne de esta... Ahí... Y... Hasta que te... Hasta que coma. Te va a salir para ponerle el nombre. Le pones el nombre que tú quieras. ¡Es cierto, John! Tengo un adivinador de agua del witchery. A ver. ¡Ah! ¡Esto me sirve! ¡Esto me sirve para hacer la invocación! ¿Y si esto es difícil de hacer? ¿Esto es difícil de cojones de hacer? ¡Ah! ¿Qué tú dices? Una torreta, es un pájaro. ¿Qué vergas? ¿Qué rayos? ¿Quién está ahí arriba? ¡No! ¿Quién fue, macho? ¡John, me cago en todo! ¡Que noto yo! ¿Y quién me mató? ¡Javier! ¡Ah, chico! Me cago en todo. ¿Y mis cosas? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Quién agarró mis cosas? No sé, yo estoy con mi compañero ayudándole a jugar. Yo estoy con... Yo estoy con mi puta la mano. Yo le estoy enseñando a jugar a mi compañero. A ver, tú, compañero de yo. Yo estoy con mi putita la mano. ¡Mi compañero, déjalo! ¿Quién tiene mis cosas, macho? Él no las tiene. Te lo puedo asegurar que no las tiene. Yo no tengo en la otra habitación y estoy viendo su inventario. ¡Neder, ven pa' acá! ¿Qué pasa? ¿No habrás sido tú, no? ¡Mira! Tengo... Tengo una armadura de hierro nuevecita. ¡Uy! Sí, macho, ¿y mi cosa dónde está? ¡Y la coge el Sneider! ¡No puedo! ¡Tengo el inventario petado! ¡Sneider tiene lo demás! Yo no tengo nada. ¿Qué, Jaime? ¿Tú no serás atrevido? ¿Te vas por todos lados y no...? ¡La madera, de Neder! ¡Que no tengo nada! ¡Tengo el inventario petado! Chester, con una que... En la que espera cada vez te va a joguear. Sí, cada que va a vivir en casos diferentes. Pero vamos a vivir cerca, vaya. Cerquitas. No, no, no. No tengo nada. Vas a decir, me voy a cambiar a las primeras porque luego, luego me detendrán. ¡Exacto! Yo me la voy a hacer aquí en esta explanada. Creo que se protege con el barra res. ¿Con barra res? Eso no, macho. Y qué dolor a nada, macho. Sí, sí se protege con el barra res. ¡A la madre lo que hay de... para hacer de skins! ¡A la madre! ¡Hola, los pavos, Samurai! ¡Ay, que me mató Javier! ¡Ah, te tengo medio ya diciéndote que te mató Javier y no me haces ni puto caso! Bueno, bueno, macho. Qué líder. ¿Qué? ¿Por qué sin...? Ah, la visión la tengo en el 91, ya decía yo. ¡Holo! ¡Holo lo que se hizo! ¡Holo lo que se hizo! ¡Eh! Bueno, 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 bueno. ¡Hala, un escorpión! Che, como que estamos un poco chetados, ¿no? ¿Me dijeron? Yo no. ¿Ustedes no serían... Yo mato a todos los bichos de un golpe? ¡John! ¿Qué pasa? Toma cosas. ¡Ve guardando en el cofre! ¡Ya! Estuvo protegiendo. En el pirulo. Create Daltonismo. Mi compañero... ¿Qué haces? ¿Mi compañero está farmeando madera de una manera? El tipo lo único que aprendió en el Minecraft, macho. Déjalo, pobrecito. ¿Qué le ha jugado a Minecraft? No, pero en móvil o en Xbox, pero nunca empecé. ¡Móvil! ¿Tienes más campo? No, deja, voy a dejarlos. ¡Joder! Che, ¿me puedo hacer algo con esta...? ¡Como chiquito! Una puerta verde que se privatiza, te da llaves. Che, ¿cómo descargo las... Los Lua Skin y no sé qué cosas? ¿Cómo? De una página... De una página, no por... Bueno, no, no. ¡John! A ver. Vamos a tratar de que sea Family Friendly, macho. Yo dije no por... ¿Cuánto dije una palabra obscena? Mira... Mira, John. Así que nada, chicos. Hasta aquí. Terminamos el primer episodio de la serie sin nombre. Espero que les haya gustado mucho. Pongan los nombres que quieran... ¡Ecuaword! ¡Ecuaword! Bueno, Equaword. Si quieren pónganle los nombres que a ustedes se les ocurran en los comentarios. Y nosotros vamos a estar catando a ver si hay algún nombre mejor que el que eligió John. Y... ¡Ay, no me dio permisos! O si no, se queda el que eligió John. Así que nada, posiblemente entre más gente a la serie. No sé. Porque ahí estuve hablando con una personita ayer. Durante... Dos horas. Así que nada, chicos. Espero les haya gustado mucho. De ser así, dejen un buen like. Y nos vemos en el siguiente episodio. Un besazo. Un saludo. Y hasta la próxima. Chau, chau. Che, hay un caballo. A mis permisos. Uy, 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 uy. Chicos, yo no sé si hacerme la casa en la esplanada que están haciendo ustedes. Está bien. Lamos.